Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con Américo Barrios. Él es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Galvez, de la localidad de Galvez, aquí en el departamento San Jerónimo. Américo, Andrés Batistela, te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, buen día a vos y a toda la gente de lo que significa esta red de comunicación. Realmente agradecido por este contacto. Lo que queríamos conocer es, bueno, un poco uno ya está en tema de lo que vino sucediendo desde que asumió ahí en Galvez el intendente de apellido Buzo, si no me equivoco, y algunas cuestiones que sucedieron con pases a planta que fueron revocados. Hacenos primero un repaso, Américo, de cómo se inició este conflicto y después vamos a la actualidad. Sí, en total 58 trabajadores y trabajadoras que fueron ingresados a planta permanente en agosto del año pasado. Esta gente no es que vino en agosto y ingresó a la municipalidad. Venía trabajando hace 3 o 4 años con un plan de empleo local, como se llama una ordenanza local, digamos, un contrato basura. Y nosotros veníamos planteando el tema de ingresos. Lo logramos en agosto en dos etapas. Previo a eso fue organización médica, psicofísico, todas las cosas que hacen el ingreso del personal. Cuando ingresa la nueva administración, cuestiona la parte que lo declara ilegal, el decreto del anterior intendente, Fisores, concretamente, y tomando como eso, dictó otro decreto, dejando a la gente en la calle. Eso fue a partir del lunes pasado, el lunes 8, donde terminan mediante carta de documento que fueron enviadas a cada uno de los trabajadores y trabajadores, y que les llegó el día miércoles, lo decían a la gente. Y bueno, concretamente lo que pasó es que nosotros antes de ese hecho empezamos en medidas de fuerza. Medidas de fuerza, las cuales terminamos ayer en el Ministerio de Trabajo, antes de decirnos, dice el Ministerio de Trabajo. Sí. Y bueno, y... Hace un rato venimos en una reunión con el intendente, en la cual estábamos un poco, digamos, limando algunas situaciones. Nosotros planteamos que ellos plantean que pase nuevamente a ser personal precarizado. Nosotros, como mínimo, ante el hecho de que acá podemos ir a juicio, con el juicio administrativo, y están jugando con la necesidad de la gente, concretamente. Un juicio te puede llevar uno, dos años, o tres años, y la gente está en la calle. Hicimos una asamblea, la gente... ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho, te escucho, Américo. Bueno, la gente hicimos una asamblea antes de la noche, cuando vimos el Ministerio de Trabajo, y bueno, concretamente, nosotros planteamos esto. Ingresos de la totalidad del personal, concretamente, en calidad de contratado, pero un contrato que le mantenga la estabilidad. Hasta tanto, pase la parte permanente. Con las categorías que tenían, con los suplementos que tenían, con todos los ingresos iguales como tenían hasta ahora, en los lugares de trabajo que le corresponden. Eso estaría aceptado, por lo menos en la charla que tuvimos ahora. Mañana vamos a hacer un acta de acuerdo para refrendar al Ministerio de Trabajo. Bueno, esperemos que no haya ninguna traba, pero concretamente nosotros daríamos un plazo de aquí a octubre de este año para ya empezar a trabajar en ingreso del personal. Pero los compañeros y compañeras que están en esta situación volverían a trabajar la semana que viene, no tendrían descuento de días, de acuerdo al compromiso del Intendente, y concretamente volverían a trabajar con su categoría, con su suplemento, en un lugar de trabajo que venían trabajando. Hay un tema, hay un tema que quiero agregar. Dentro de la decisión del Intendente, digamos, a una sola chica de planta permanente la pone efectiva porque tiene un problema de una enfermedad terminal, desgraciadamente, y bueno, reconoció eso, pero digamos, el planteo nuestro es todo el personal. Y a una profesional que había sido parte de, no fue funcionaria, pero fue haber asumido su cargo en el gobierno anterior como contratada, ella era abogada, fue aturada, ella fue despedida, y aduciendo razones políticas. Una persecución que se ha tomado este Intendente en despedir a la doctora Sansón de esa forma. Eso va por otro lado. Entonces, nosotros lo que tenemos concretamente, son 56 que salían a trabajar ya la semana que viene, una vez firmado el Black de Acuado del Ministerio de Trabajo el día martes, y, digamos, venía a su lugar de trabajo, en su categoría, digamos, una situación que se da concretamente en lo que hace la estabilidad. No pueden ser despedidos porque hay una ordenanza que aplicaron después del despido, que es una gran emergencia, que habla de no contratar esto. Ahí en la acta va a figurar que esa ordenanza no tiene nada que ver con este personal. Claro, la pregunta que te iba a hacer justamente, Américo, es si creían ustedes que hay un trasfondo político que tiene que ver con un cambio de gestión después de que Mario Fisore estuvo varios años al frente de la Intendencia, y ahora no sé si decir una suerte de revanchismo, pero no sé si me entienden por dónde va la pregunta. Sí, revanchismo con Fisore, que yo le decimos claro. Acá Fisore lo tomó mal cuando yo lo expresé, el hecho de que si tienen problemas con Fisore y hay revanchismo, y que se la quieren directamente dibujar la figura de Fisore, que le hagan un planteo penal a Fisore, pero se la agarren con la gente. Acá el despido fue, concretamente hablando que es ilegal el decreto, acá no hay un juez, ellos no son jueces para decir que son ilegales, porque la otra sería hacer un consejo administrativo. El consejo administrativo lleva varios años, o meses, o años, mientras tanto la gente está en la calle. Logramos estos contratos con estabilidad y concretamente todo el personal se va ingresando en forma periódica a planta permanente nuevamente. Claro, y en lo que respecta ahora, porque se viene un debate caliente también que tiene que ver con los salarios al Américo, y me imagino que ya también esto es, de alguna manera, la antesala de lo que puede ser una discusión paritaria bastante caliente. ¿Cómo están en ese aspecto? Nosotros estamos muy preocupados, porque tenemos un enfasaje de un 35% con el salario real, que realmente fuimos perdiendo con el tema de lo que se ubica a escala de Festran, el acuerdo de Festran con la provincia, con los intentos paritarios, digo. Pero, realmente, hemos pedido una audiencia de forma urgente, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Yo creo que un poco, más allá del paro de la CGT, que se va a hacer la semana que viene, nosotros tendríamos que implementar un plan de lucha para recuperar parte del salario que fuimos perdiendo. Ese es el tema, ¿no? Claro, pero ya me imagino que después de esta disputa, que todavía no terminó, o sea, me dice que todavía tiene que firmar un acta de acuerdo en el día de mañana, ya la relación con el intendente no arrancó de la mejor manera. Sí, yo creo que se fueron muy apresurados. Creo que la decisión política de marcarle a Fisore, que había hecho todo mal, volcó al hecho de que tomaron una medida totalmente injusta con los trabajadores, que son, mire, yo les cuento, de los trabajadores que echaron, yo tenía una plantilla de 15 personas que barrieron las calles, quedaron dos, porque los otros fueron despedidos. Parque y Paseo, los que desmanezan eran 12, quedaron tres. Lo que significaba fundamentalmente poda, de cuatro o cinco quedó uno solo. O sea, que los servicios han sido resentidos. Súmen el hecho que hubo un aumento de tasa de un 95% de una hace un 20 días atrás, o sea, que esto significa menos servicio, más costoso y con menos gente. Claro. Bueno, para ir cerrando entonces, Américo, de alguna manera casi solucionada la cuestión o el conflicto inicial que hubo con el intendente. Sí, yo creo que sí, que se va a solucionar, por lo que son conscientes de lo que hemos hablado hasta hace 20 minutos. Hemos puesto también como punto principal que recuperen la obra social, lo aporte a la caja, que eso para nosotros es fundamental. Eso, digamos, estarían también de acuerdo y nos plantearíamos que en octubre nos sentamos allá a ver los ingresos del personal. Vamos a un espacio completo respecto al tema de los ingresos personales. Empezarían a trabajar la semana que viene, en octubre nos empezamos a sentar para que ingresen a la planta permanente nuevamente y vuelvo a repetir con aportes y los aportes que marcan por ley. Aporte a la caja, aporte a la obra social para que continúe con la obra social y tenga su aporte a la caja. Claro. Américo Barrios, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto a disposición. Perfecto. Gracias a usted y a toda la gente de la agencia. Lo mejor para usted. La agencia de la cual nosotros también emitimos teniamente el informe a través de las redes sociales que tenemos de la radio comunitaria sobre elante Galvez. Muchísimas gracias a vos, Américo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.